Con esto me despido Algo lo nuevo de mi canal de Yerces A Xochitlán, mis noyes Escúchalo Luzma y Yercilo Bienvenidas hoy Agüero Llego mi chamaco Mi chamaco Uli No te subes hijo No nos dejaron pasar No me dejaron Grábale carnal Subes a Youtube Hazme famoso Sal, hice los nuevos de Yerces Hasta Chicano, Illinois Soy mujeriego, marihuana, piel Administración Inalcanzable Del sabor Siempre representarles La creminata de Nueva York Dio, Nando, Uli, Silva Hoy, mañana, siempre Puro cumbaner Puro cumbaner Puro cumbaner Puro cumbaner Puro cumbaner Agüero, el Mario Son Miguel Agüero le quemo las nalgas Hijo 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 Mil amores Cerran los amores Chambele Vengan para Incumbana Puro cumbaner Gracias Rocky Mario Priest Por el leningo La de morado Daisy Luna Malita J Rose Mario Y las que faltaron Buscados y perseguidos En México Y de Estados Unidos Infamosos en el barrio La de morado La de chingonería Chilo Junior Esmaily Agüero Yonatan, Yonatan, Gasparini Rojas, Crescense y Huertelo, Miki, Ruchi Flores, Greña, La Pernamera, Michamaka, Ana Deysi, Eneira, Onelia, Nayeli y las que faltaron Unos compañeros, unos compañeros, unos compañeros, unos compañeros A nuevo, dos choros de bronce, para Chinita, y los choros de bronce Cinco, dos, uno, seis, siete Para el triste, en semana Sopu, Mets, Versace, Tropic, Smokey, Ross Mario, presentes Y Cholos, 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 Cholos a bailar Marcos, en vivo Nos somos pandillas Mucho bueno saludación La más mamazotra del salón La China La China, la China, la China, la China, la China, la China A nuevo Ya presentes hoy Ya venimos Ya llegamos Dice L, T, A, Pumarolas, Juguetón Triacar, Pipas y Conde Jorge y Pitufo El Scooby, Jockey, Cholito El Scrapi, Tyson y Bukis Con Kikis El maldito 13 Ya llegó el chat Gracias, señor Gracias, señor Gracias, señor Gracias, señor Gracias.